Muy buenos días o buenas tardes hora de Kiev. ¿Cómo ha sido la noche en Kiev? Usted me comentó que estaba en un refugio. Yo pasé casi toda la noche en un refugio y bueno, con mis familiares. Y tuve suerte de dormir como dos horas, dos horas y media esta noche. Después en la casa ahora estoy, no estoy en mi casa, sino en casa de mi hija. Yo quería decirle unas cosas importantes, una información reciente acerca de lo que sucede. Primero, las bajas de Rusia durante tres días son cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Defensa de Ucrania. Las bajas son así, 27 aviones, 26 helicópteres, 146 tanques, 706 carros blindados, 49 cañones. Un buc es complejo de misiles antiaéreos, 4 grados es sistema reactivo de fuego, dos lanchas marítimas, bueno, y otros medios. Y también 4.300 muertos militares rusos. Es el precio, no es el precio total, sino para hoy, el precio de la aventura de la cúpula rusa. ¿Qué quiero decir acerca de los acontecimientos? Un misil fue derivado sobre Kiev, lanzado del territorio de Belarus. Quiero decir que el régimen de Lukashenko es cómplice de agresores rusos. Ahora, una de las últimas comunicaciones que he leído es que las fuerzas especiales de la República de Belarus se preparan ahora para desembarco aéreo en el territorio, en las regiones de Chernígiv y Kiev. También otra cosa muy importante. Ocupantes fusilan a los civiles. En la región de Sumy, un tanque ruso abrió fuego contra un bus con pasajeros civiles. En Kiev, un grupo de terroristas rusos que penetraron en la ciudad mató a una niña con sus padres en un coche. Otros dos niños de esta familia, la hermana y el hermano menor de esta niña, que se llama Polina, están heridos, el hermano menor, muy grave. En Kiev ha sido liquidado un grupo de terroristas ligados de Chechenia. En Kiev, también un grupo de terroristas abrió fuego contra el hospital infantil. Una niña falleció, otra está herida. Entonces, puedo decir que no luchan, como decía a principios, el señor Putin, no luchan por el mundo ruso, porque sus misiles, sus bombas y otros medios no pueden distinguir quiénes son rusos y quiénes son ucranianos, quiénes son judíos u otras nacionalidades que vivían y siguen viviendo en Ucrania. Señor Sergio, gracias por esa información y sé que la información es extensa. Hemos estado escuchando las cifras precisamente de la Cruz Roja con respecto a las bajas allá en Ucrania. De usted, permítame, vamos a volver con usted más adelante.